Yo no soy tu madre Capuchitos, alto ojitos, siempre como tú Sin más datos míos pensas de tu amor También tengo derecho a ser feliz Yo no soy tu madre quien te pueda guardar Capuchitos, alto ojitos, siempre como tú Sin más datos míos pensas de tu amor También tengo derecho a ser feliz Llegas a la casa, valiente muy machito Hombre sin vergonza que no tiene piedad Eres muy perdido, borracho y mujerero Jamás en la vida tú vas a cambiar Llegas a la casa, valiente muy machito Hombre sin vergonza que no tiene piedad Eres muy perdido, borracho y mujerero Jamás en la vida tú vas a cambiar Yo no soy tu madre quien te pueda guardar Capuchitos, alto ojitos, siempre como tú Sin más datos míos pensas de tu amor También tengo derecho a ser feliz Yo no soy tu madre quien te pueda guardar Capuchitos, alto ojitos, siempre como tú Sin más datos míos pensas de tu amor También tengo derecho a ser feliz A gozar, tanto Balvin y esposa Prina Flores En Italia Emelardo Costa y esposa Nelly y Loco Así José Loco y esposa Irma Uncebay Y su increíble José Luis Loco Uncebay Llegó el momento de nuestra despedida Ahora quiero verle cholino orgulloso No quiero que sufras, no quiero que tú llores Todo mal que se hace se paga así Llegó el momento de nuestra despedida Ahora quiero verle cholino orgulloso No quiero que sufras, no quiero que tú llores Todo mal que se hace se paga así La auténtica imagen radial Corona real internacional De Juan Teodoro y Rafael Román Goyuela Transcripción Aelia Salva Adivis��� Q&A 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 Q&A